Vamos a comenzar con el paso número 1 que sería conocer a Alexander. Para eso nos venimos hasta su ubicación y justo antes del puente nos subimos por aquí donde nos vamos a encontrar a Alexander. Si procedemos a hablar con él nos dirá que se ha quedado atascado. Aceptamos su misión para ayudarle y procedemos a golpearle para sacarle del embrollo. Ahora asegurados de terminar la conversación con él para poder localizarlo en el siguiente punto. Ahora nos vamos a las galerías de Gael. Cuando entremos en estas galerías tendremos que ir prácticamente al final hasta encontrarnos estas dos puertas donde estará el boss y en la otra nos encontraremos a Alexander. Asegurados de completar la conversación con él. En el siguiente paso vamos a ir al castillo de la melena roja. Una vez dentro del castillo asegurados de hablar con todos los NPCs. En especial con Alexander para poder continuar con su quest. Agotar la conversación y ahora vamos a tener que ir a derrotar a Radan. Una vez en el combate con Radan vamos a poder invocarlo aunque no será obligatorio. Una vez derrotado a Radan nos vamos a encontrar de nuevo al personaje con el que vamos a tener que hablar de nuevo. Bien, en el segundo punto nos vamos a ir a Liurnia. Hasta esta ubicación en el bosque. Aquí junto al río nos vamos a encontrar de nuevo a Alexander en un nuevo apuro. Vamos a hablar con él y ahora veremos que no es suficiente golpeándole. Por lo que el mismo nos dice que vamos a necesitar otra manera de sacarle. Por lo que tendremos que disponer de unos tarros de aceite. Pues bien, si no tienes disponible para fabricar estos tarros de aceite. Nos venimos hasta esta ubicación. Seguimos el curso hasta aquí. Aquí veréis que es donde se encontraba Blade. Y vamos a seguir hacia adelante. Creo que subiendo una escalera. Y aquí vamos a encontrar uno NPCs que nos va a vender un libro para poder crear estos botes de aceite. Una vez que se lo hemos tirado, seguimos hablando con él y parece ser que ahora golpeándolo, sí vamos a poder salvarle. Pues bien, continuamos la conversación hasta terminarla. Y nos vamos al siguiente paso que sería la meseta al tour. Subimos por el gran elevador. Y seguimos esta ruta que nos va a llevar hasta un fuerte que sería hasta aquí. Y después podemos venir hasta el lago de lava. Aquí nos vamos a encontrar un enemigo y tras derrotarlo nos vamos a encontrar a Alexander con el que podremos hablar. ¡Gracias! 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 Ahora, en el pico de los gigantes, justo antes del boss del gigante de juego, vamos a poder invocar a Alexander. Aunque no sería obligatorio para continuar con nuestra quest. Ahora, en el altar del templo del grabón en Farum Azula, tendremos que seguir esta ruta para encontrarnos de nuevo con el personaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!